pues hola gente como estan? el dia de hoy voy a presentar un tema bueno que les voy a poder agravar un poco eso espero saben porque? les voy a mostrar todo lo que debe ser la obra de este señor si, el increíble Mario Vargas Llosa ganador de primer cover se ven pero hay cosas que osea claro estan mal pero hay otras que te hacen capacitar dicen que no todo es broma en la vida no todo es palomilla sino que hay cosas serias y que mmm en algún momento tendremos que madurar y sumar nuestros compromisos y nuestras responsabilidades con lo que paso con ese chico el esclavo el esclavo era maltratado era humillado era victima de judi nadie hacia nada y la verdad y la verdad que un punto después terminó siendo asesinado en un balazo en una prueba de tiro y esto porque te hace recapacitar para todos esos chicos que quieren pasar de vivos con los mas indefensos no se puede decir y ahi esta ahi estan las consecuencias ahi esta todo lo que pasa por eso ese es el principal tema de que yo empece a escoger este cuento esta obra literaria es por ustedes por ustedes por ustedes no todos sino ustedes prácticamente para el público se podría decir y la verdad les recomiendo bastante que lo lean porque vine a hacer todo esto cuenta sobre la historia de de un chico de un chico ya de un chico de que bueno le decían el poeta le decían el poeta y ya pero saben porque le decían poeta bueno pues aparte de escribir poemas era el como se dice el escribía novelas pornográficas ya y bueno para los de los de los de su cuadra así se le decían las secciones se les parecía gracia y lo compraban lo compraban mientras otros se quedaban en la imaginaria en la imaginaria que iba a ser una guardia en la escuela militar pues este le pagaban le pagaban a él con cigarrillos con botellas de licor de que este metían a escondidas al colegio y para ellos era todo normal hasta que vino en tercer año todo comenzó en tercer año cuando les empezaban a llamar perros los perros los clásicos perros por eso hay de ahí el nombre de la ciudad y los perros a los estudiantes a los estudiantes de tercer año y a los demás los de quinto siempre abusaban a los de tercer año por el tema de ser nuevos y los otros ya eran experimentados y se querían pasar de vivos la verdad y por eso poco a poco hasta que llegó el anhelado y el más conocido jaguar si el es jaguar el clásico gringuito ahí todo malcriado y todo prepotente prepotente tal de que este chico no se dejó no se dejó pegar no se dejó humillar por los de tercer año y pasó un montón de cosas así se llegó a ganar respeto de toda la cuadra con el búa con su compañero el búa ellos fueron prácticamente los que le llamaban el círculo y ya un grande círculo total de que van un día a hacer la práctica la práctica de tiro el búa siempre tenía con su perro cada vez que venía el esclavo porque así le llamaban el esclavo Ricardo Arana le decían esclavo y traía a su perro y le hacía que se tomara de su leche la leche la leche que traía para de la cafetería y wow hay cosas muy fuertes se podría decir de que hay en sí bueno eso más te cuentan específicamente en la película que si quieres acá este lo puedes encontrar en youtube en la plataforma de youtube y este ahí te va a decir toda la película pero especialmente llegó la parte donde fue la la prueba de tiro la prueba de tiro están estaban entrenando como si fueran este militares y no se ve de dónde se escapó una bala y encuentran al esclavo con una herida en el cerebro una herida en la cabeza total de que el compañero poeta lo lleva lo lleva enseguida inmediatamente lo se lo lleva y lo socorre pero hace todo especial a eso el compañerismo que le llegó a tener este chico y la verdad es digno es digno es digno de aprender a valorar a los amigos ese es otro tema que por qué por qué lo elegí y finalmente Ricardo Arnaldo murió y es por el tema del bullying por el tema del bullying tanto bullying que le hacían se le pasaron de la mano el bullying el bullying no lleva nada bueno el bullying el bullying es algo que se debe sacar de raíz y este es una obra de que cualquiera puede ver cualquiera porque ahora en el siglo 21 ya no no es solamente el tema de decir ah es niño no tiene que escuchar estas malas palabras en el siglo 21 seamos realistas hasta niños de 7 años hablan malas palabras seamos realistas por eso eso sería bueno para que vean cuánto puede llegar el bullying a ser cuánto daño pero así es y gracias a esta obra te ayudan a reflexionar y aprender y por eso mil veces las comienzas hasta luego espero que sea hasta un próximo video gracias humble chicas ¡Gracias!